muy buenas cabros en este vídeo estaremos nuevamente en cacería pero en esta ocasión contra gusano abysal vale la información nos dice que es un tipo de monstruo insecto el tipo de daño es físico y tiene defensa física alta así que tenemos que atacarlo con daño mágico vamos a cazar y con lo primero que vamos a ir es con brigada y full infantería y con mis héroes más fuertes porque yo no tengo héroes de tipo daño mágico altos así que es mejor ir con mis héroes más fuertes bien y en refuerzo iré con soldados astrónomos ya que tiene ataque mágico ninguno otro tiene así que el único que tengo entonces le damos le damos y vamos vale cabros ya falta poco veamos cuánto le quita infantería brigada de infantería vale 38.48 no está mal no está mal creo que podría ser mejor no pero no está mal vale mientras tanto buscaré otro y otro gusanito bueno cabros aquí encontré otro gusanito lo vamos a atacar con caballería así full caballería y con los mismos héroes y con la misma con el mismo refuerzo bueno aquí están llegando a nuestras tropas la cacería recuerden brigada y full caballería veamos cuánto le quita 24.88 creo que fue menor no si fue mucho menor a ver vamos 24 caballería 38 infantería bien ahora nos faltan los arcos y veamos si quita más o menos que la infantería bueno cabros aquí encontré otra más otro gusano y veamos ahora con arcos a ver qué tanto daño le hace o qué tan poco daño le hace bueno ahí estamos llegando ya con este gusanito full arcos y 40.29 creo que están por ahí creo que le quito más no creo que le quito más a ver arco 40.29 y contra 38 vale o sea los arcos son más eficientes por dos por ciento bueno uno punto y algo ochenta y algo no pero es mejor ir con arcos que con infantería y y y y y y y